Lo que pasó con lo de la Adana en Valencia, destrozó todo, ¿no? De repente la gente tiene algo y al día siguiente te levantas y no tenés nada. Entonces, bueno, hay un grupo de fotógrafos que se unieron para poder colaborar con ellos. Están donando cosas, cosas que ya no se utilizan, a lo mejor que no utilizas una cámara, entonces se la donamos o cosas así. Y yo lo que hice fue hacer una campaña pero con mascotas porque las protectoras de animales la verdad es que fueron desbastadas y necesitan dinero para poder volver a resurgir, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer fotos de perros y pedir 10 euros de donación como mínimo por retrato de perro y así poder mandar el dinero, ¿no? Y la verdad es que la gente se ha portado fenomenal, todo el mundo está ayudando por la causa y bueno, acá es lo que se dice que el pueblo ayuda al pueblo porque los políticos poco. Claro, me decían eso, hablando también con gente de España, que lo solidario como se vio en esta ocasión no se había visto nunca que la fuerza venía de ahí como vos lo estás diciendo, ¿no? Sí, no, no, la gente se volcó totalmente porque fue algo devastador, o sea ya no solo los negocios que se perdieron sino la cantidad de gente que desapareció, que el agua se los llevó, porque yo siempre digo que es peor el agua que el fuego porque el fuego al final con agua lo apagás, pero cuando viene el agua no hay cómo pararla y eso fue gente que se le escapó de su mano a sus hijos, o sea, un verdadero desastre. Y en los medios de allá ustedes continúan escuchando, estas historias siguen resonando, siguen apareciendo testimonios de quienes vivieron esta situación, más allá de que todos tienen a alguien cercano, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema es que es lo que dice la gente que está allá, ¿no? Que no nos olvidemos de ellos porque al final surge otra noticia y esa noticia desaparece. Un poco pasó acá cuando fue lo del volcán, que también al final hay una noticia nueva y la noticia desaparece y esa gente va a necesitar ayuda mucho tiempo, no es, bueno, vamos hoy, ayudamos un poco y ya está, ¿no? Ellos necesitan que eso vuelva a ser lo que era, por lo menos que no va a ser nunca lo que era porque se han perdido muchas, muchas familias y se han roto muchas familias pero por lo menos que puedan volver a trabajar y hacer una vida normal, ¿no? Claro, y quienes tienen que volver a trabajar también tienen que volver a un hogar que tampoco lo tienen. Entonces, en ese sentido, bueno, también hubo muchas familias que se animaron a alojar a desconocidos, ¿no? No, no, sí, la verdad es que la ayuda de la gente, de los voluntarios, de todo, ha sido increíble. O sea, eso fue una... Lo bueno es que ahí ya no importaba ni de qué religión, ni de qué partido político fuera, ni nada, todos se unieron para ayudar, ¿no? Bueno, te agradezco tu testimonio que nos cuentas también ahí en primera persona, cerquita lo que estuvieron viviendo. ¿Y hay alguna forma de que puedan ayudar? Bueno, vos me decías que con esto de los retratos, ¿cuál es la manera en la cual se suma la comunidad internacional a colaborar? Bueno, yo más que nada por redes sociales, en Instagram y todo eso, se cuelgan todos los días gente para poder, cuentas bancarias, que claro, también tenés que fiarte de, o sea, saber dónde estás donando, porque a veces también existe gente que se aprovecha de las cosas. Entonces, hay muchos, muchos sitios que son muy fiables y que se puede, a lo mejor, un euro o un dólar, no es nada, pero sí somos muchos los que ponemos un euro o un dólar, hacen mucho. Bien, bien. Vale, ¿cómo te buscan en las redes sociales a vos? A mí como Valeria Casina Fotógrafa, ahí salgo. Bueno, tengo varias. Tengo Valeria Casina Fotógrafa. Sí, tengo una que es solo de animales, de perros, que se llaman los más humanos, y después tengo una que es más especial de bodas, y pongo solo bodas, pero bueno, que no pasa nada, que con que pongan Valeria Casina ya me van a encontrar.